Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando, y yo sé que esta frase ya la has escuchado en otros videos, en otros podcasts, pero hay una gran diferencia, y es que yo soy Maloxi Oxi, y junto a Brian Bermúdez, te tenemos un nuevo episodio en The Chuchaki. Y bueno, el día de hoy tenemos, es un episodio distinto ya que se acaba el año, y pues tenemos pura nostalgia. Un año, un año más. Un año más. El 2021 se fue rapidísimo, así, tas, tas. Con esto de la cuarentena, de la pandemia, de toda esta vaina. De las variantes, y toda esa cuestión. Y pues, tenemos con nosotros, no invitados, pero son personas de valor, son nuestro equipo de producción en The Chuchaki, para, de cierta manera, tener una pequeña conversación de lo que ha sido este proyecto. La temporada piloto. Un cierre de ciclo. Un cierre de temporada. Ya, este, tenemos aquí a Johan Ponce, que es nuestro, nuestro, ¿qué sería? El camarógrafo, iluminación, este, edición, toda esta vaina. Hola, mami. Y tenemos aquí a, a quien ya le hemos mencionado anteriormente en el podcast, a DJ Notam, que es el que se encarga más que todo lo que es sonido, micrófonos, y toda esta vaina. Hola. Bueno, estamos con nuestro equipo de producción, y ha sido un camino pequeño de tiempo, pero muy largo, porque ha sido un arduo trabajo plasmar este proyecto, y hacerlo verdaderamente algo, algo, un contenido que se pueda difundir. Y pues, vamos a hablar en este, en este episodio, de las tradiciones que tenemos en fin de año. Pero, ¿te estás olvidando de algo? ¿De qué? No me estás presentándome. Yo ya te presenté. Bueno, no me has dado mi espacio, como siempre. Ajá, ay, perdón, perdón, perdón. Dejá saludar a Brian, saluda, saluda. Hola. Ya, bueno. Prosigue. ¿Qué tal? Bueno, lo mismo que siempre sé decir, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan pasado una excelente semana, un excelente sábado, una excelente farra. Aunque, por favor, cuídense que el COVID está súper fuerte. En el Omicron. En el Omicron está súper fuerte. Yo, yo estuve asustado esta semana. Gracias a Dios no me contagia porque estuve en contacto con alguien. Todos estábamos asustados aquí. Estábamos asustados. Estábamos asustados. De hecho, estábamos asustados porque yo le dije, le dije a Johan, le dije, oye, viejo pilas, que estuve en contacto con alguien. Y yo, y el man había venido, pues, el domingo, pues, a mi casa. Entonces, chuta, pasé tres días de cuarentena aquí en mi cuarto. Y, bueno, gracias a Dios no pasó nada. No, todo. Por favor, señores, cuídense, cuídense, por favor, cuídense, usen la puta mascarilla. Nosotros ya tenemos, ya estamos prácticamente desinfectados, inmunizados, por eso es que estamos aquí. Yo tengo mi carnet de vacunación. Yo tengo mi carnet de vacunación. Por dos. Y ojo que ahora te lo piden para ingresar a toda parte. Oye, antes que fuimos a comprar al tía nos pidieron ahí, ¿sabes? El carnet. El carnet. Uf. A mí no me han pedido todavía. Nos dieron, carnet de vacunación. Y nosotros, ¿qué? ¿Qué chucha? O sea, tengo entendido que era para centros comerciales y toda esta vaina, pero no sabía que era para en tía también. Wow, no sabía, la verdad. Bueno, empezamos, ¿crees? Empezamos. Simón, ahora sí, ya que me dejaste presentarme y también a los chicos. Bueno. Ahí de fondo alguien está vendiendo empanadas. No se va a escuchar nada. Bueno. Recuerda que estamos aquí. Y aquí yo lo escucho y digo, empanadas, no sé. Las festividades de fin de año son algo que está prácticamente en todo el mundo. En todas las culturas se celebra algo, se celebra la culminación de algo para darle pie a un nuevo año. En Ecuador no es ajeno a eso. En sí tenemos tradiciones un poco singulares, peculiares. Pero yo quería saber, de cierta manera, ¿qué es lo que más te llama de la celebración de fin de año? El hecho de las cábalas. Las cábalas que tenemos aquí en Ecuador. Por ejemplo, que el interior amarillo, que coger la maleta y dar vuelta por toda la manzana, toda la cuadra, para que eso, el próximo año, el año nuevo que venga, puedas viajar. ¿Pero lo has hecho? ¿Lo has hecho? Yo no. Mi mamá lo hizo hace un par de años y viajó. ¿En serio? Sí. ¿A dónde viajó? A Perú, pero viajó. Viajó en avión, en avión. Tuvo fe. Tuvo fe, bastante fe, loco. Porque mi mamá sí, yo dije, o sea, es lo que uno piensa. La gente está loca por hacer esas vainas que son supersticiones prácticamente, pero cuando, a mediados de año, papi, mi mamá viajó a Perú, se fue en avión, y luego hizo como que remember de las cosas. Yo salí ese. Exacto. Así con mi maleta. El interior amarillo, de que ponerse debajo de la mesa. Y toda esa cuestión. Todas esas vainas. Y tú, Titi, ¿tú has hecho alguna cábala? Aunque tú, para poner en contexto, la mamá de él es la mamá de él también. La mamá de la mamá. Somos hermanos. Uno fue adentado. Aunque, mira. Aún no se le hicieron con ganas. Puta madre. Parece que sí. Uno se quemó. Me dejaron un poquito más de tiempo. En la máquina de amor. No se les quemó el pavo, se les quemó el brazo. Le pusieron mucho relleno. Titi pareciera que tuviera nuestra edad, pero realmente es el más pequeño y el más alto del grupo. Estoy chiquito. Tienes 17 años. ¿Cuál es, como decir, lo que más te llama la atención de fin de año? Ya no juegas con chispeadores ni volcanes, ¿verdad? Con la paja. Con la cometa. El fin de año se pone. En el cuarto, en el cuarto. No, la verdad es que, pues, hasta la fecha he hecho alguna cabala, ¿sabes? Igual estás joven, güey. Claro. Está chiquito. Pero tu mamá no te ha hecho como que, tienes que comer esas 12 uvas, tienes que tomar chocolate. Sí, las uvas sí. Porque a mí sí, creo. Las uvas sí, mi mamá sí no la ha hecho. Sí, las uvas sí, las uvas verdes. Sí, 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 las uvas sí. Y, ¿sabes qué también? Lo de tener billete en la mano cuando estén quemando el viejo. ¿Billete? Dinero, dinero. O sea, cuando lo estén quemando, coge, ¿qué? Tienes que estar con, no sé, 40 dólares, un billete de 20 más que sea en la mano para que sea próspero la economía en tú en el próximo año. ¿Sería? Sí, mi mamá sí nos ha hecho, tenga mi hijito, coja para que el próximo año tenga plata. Yo no me acuerdo, oye. Este man es de cerebro, pura paja. Pura paja. Eso daña, daña. Le vas a hacer el pulmón después. ¿Y tú, Johan? Yo de esas cabalas de aquí les escucho la mayoría. O sea, sí he escuchado, pero no, nada que ver. Pero pon en contexto a la gente, pues. Si te corren la paja. No. No, inclusive no me han dicho nada. Pero es porque he pasado como 6, 7 años recién aquí. Recién. Bueno, ya le estoy diciendo que te pongan en contexto a ustedes, pero bueno. Johan, Johan estuvo, bueno, él es ecuatoriano. Nació aquí, pero se fue a España, a España. ¿Y cuántos años viviste allá? Catorce. Catorce. Entre doce a catorce años, sí. Entre doce a catorce. Hostia, tío. Oye, mira, tanto tiempo. Realmente son cosas muy diferentes acá comparado con allá. ¿Qué tradición tienen allá para fin de año? Allá lo de siempre son las doce uvas. Comes una uva con las campanadas, son doce campanadas. Vas comiendo uva con campanadas. Un, dos. O sea, hacen un tin y una uva. Las campanadas las pueden ver en televisión. Hay gente que se va. En sí, en realidad, es una catedral en Madrid que hace las doce campanadas. Y eso lo transmiten en televisión. Ah, ya, ya, ya. El mundo está desde casa o se va directamente a esa plaza y mira de ahí. A la plaza. A la plaza. Tenías que hablar, meterle el acento para... Es que, loco, no se le despega, ¿sí sabes? No se le despega. No se le despega. No se le despega tanto, pero tú te llevaste ese acento ecuatoriano de nosotros allá y casi no se te fue o qué? No es eso. Yo fui, como digo, a los dos años, dos años y medio. Ahí todavía ni siquiera sabía hablar. Yo aprendí a hablar allá. Todavía no sabía hablar. Wow. Esa es la diferencia. Oye, ¿no hay monigotes por allá, no? Hay monigotes solamente los ecuatorianos que viven por allá. Se ponen a quemar en descampados, en parques. Hacen lo mismo de acá. ¿Y los dejan quemar ahí en la calle? Dependiendo. Es porque, por ejemplo, yo viví en un pueblo. Y en el pueblo había como que una cancha y un lugar bastante vacío. Ahí iban todos los ecuatorianos del pueblo y quemaban sus monigotes, que también hacía y todo eso. Wow. Ahí, en ese sentido, nunca hubo problema, ni la policía, ni nada. Pero, bueno, ahora la cuestión ambiental, que tanta cosa. Oye, o sea, viéndolo de esa parte, es una contaminación súper fuerte lo que hacemos cada año. O sea, más que lo que hacemos con los autos, con las fábricas, hacer una quema de monigotes todos los años. Y es casi en todo el país. Claro, pues en todo el país. Y, bueno, no creo que solo aquí en Ecuador. Sí, mira, justamente hablando de eso, ayer estuve investigando un poco para decir, porque siempre nosotros nos creemos como que inventamos todo, ¿no? Sí, pero de cierta manera no. Mira, según el canal de YouTube Tech Rex Tops, en Honduras tienen la tradición de quemar a sí mismos como nosotros monigotes, pero con la única diferencia que allá no se les dice año viejo ni monigote, sino pichingo. ¿Pichingo? Pichingo. ¿Cómo este mangué está aquí? No, esa ya es pichita. Esa ya es pichita. Y sí, y mira, dice que se quema a una persona famosa o que haya sido polémica durante ese año. ¿Igual acá? Claro, o sea, acá en, o sea, la tradición en sí, aquí en Ecuador es quemar a lo malo que te ha pasado. Pero yo creo que de frente llegas a Bob Esponja nada más. Es eso, es eso. Es que se ha hecho algo tan comercial, tan comercial que... Que ya es como que abarca todo. Cualquier huevada que haya pegado en internet o en películas, en cuestiones así, lo hacen monigote. Más que todos los políticos. Yo creo que Spider-Man a estar como pan caliente. ¿Qué te ha hecho Spider-Man? Dime tú para que lo quemes. ¿Qué te ha hecho el señor araña para que lo quemes? El superhéroe muy querido. ¿Aquí dónde es que se hace la quema? En el 6 de marzo. Los grandes. Ah, en el suburbio. En el suburbio, ¿no? Yo he visto imágenes que han hecho al doctor Octavio. No. Eso debe ser un cague, ¿no? Sí. ¿Seguro? Bueno. Mira, te traigo otra. ¿Y a ustedes qué les gusta de esa cuestión de la línea del reggaetón, del benbow y toda esa cuestión? En Puerto Rico, por otra parte, en P-Fucking-R. Puerto Rico, me lo confirmo. ¡Es Miami! ¡Es Miami! Mira, en Puerto Rico se llenan de recipientes de agua y cuando son las 12, el balde del agua así, ¡pah! A la calle. ¿Por qué dice que eso de lanzar con fuerza te da prosperidad para el siguiente año? Tienen que ser las 12 a.m. del próximo año y tú con un balde de agua pases quien pases para la calle. ¿Tú estás huevada que eso de la humanidad es para contagiar el... o sea, dañar al medio ambiente, ¿no? O sea, es que desperdicias agua, loco. ¿Y cuánta gente no necesita Latinoamérica? ¡Una verga la plena! Latinoamérica es un momento. Latinoamérica es un momento. Lo que más abunde aquí, lo tiramos así, véngase. Ah, mira, no sería lo que más abunde, sería lo que más hace falta. ¿Accesible es a uno? ¿O qué? No, no, no. O sea, no sería lo que más abunde, sino que lo que más... O sea, son recursos limitados. ¿Hay limitados o limitados? Limitados. El agua es limitada, loco. Porque en algún momento nos vamos a quedar sin agua para poderlas consumir nosotros. Agua potable. Esperemos que no vivamos esos días. Chuta, o sea, nuestros nietos, nuestras descendencias se iban a llegar. ¿Qué pasaría si en un momento vienen y nos dicen, no se puede quemar años viejos y sea como algo prohibido? Ya nos han dicho. Eso lo dijeron el año pasado. Lo dijeron el año pasado. Igual lo hicimos. En la cuarentena nos valió tres hectáreas de huevo lo que se va. La gente, oye, cada vez que nos prohíben algo es como que dicen, háganlo, maricón. Yo puse el mal ejemplo de la cuadra. Oye, el año pasado me acuerdo que estábamos aquí. Sí habíamos comprado nuestro año viejo. O sea, primero por eso. Primero por eso. Porque si te dicen, no puedes quemar año viejo, ¿para qué compras? ¿Para qué compras? Entonces, aquí en la casa habíamos comprado uno. Mi mamá quería quemar un COVID, un muñequito este de COVID que hicieron. Entonces, primero para eso. Compramos un año viejo. Después estábamos como que chucha y será que la gente de la cuadra sale a quemar su hueva. Porque lo normal es que ya a las 11 y 50 la gente tiene sus años viejos afuera de las casas. Esperando que sean las 12 y comienzan, que 5 para las 12 comienzan a apilar los años viejos. Aquí lo hacen en la principal de mi casa. Entonces, yo, bueno, chucha. Loco, faltaban tres minutos y toda la gente comenzó a sacar su hueva de años viejos para ponerlo quemar. Y fue, yo me acuerdo que en la época de confinamiento la gente salía así rapidito. ¿Qué más? Y algunos se metían porque pasaba la policía. Claro, claro. O sea, como había toque de queda, pues. Sí, sí, sí. Había toque de queda. Y al guayaquileño le valió paloma. Al ecuatoriano le valió. O sea, más al guayaquileño que le valió paloma a todas. Claro. Oye, me acuerdo que en ese justo 12, 1, hasta los 5 minutos de las 12, se acabó el COVID. No había COVID, no había nada. Oye, te comenzaste hasta dar besos con el vecino. Oye, comenzaste. ¡Ay, feliz año, feliz año! Y cuando estuviste en confinamiento, no te vayas con el vecino. Ni siquiera le vayas a dar la mano. Ni le vayas. Y ese momento, somos una huevada. El COVID desapareció. Mira, en Chile, para ir por toda Latinoamérica, en Chile se come una cucharada de lentejas para tener trabajo y buena prosperidad. Espérate, ¿es cruda o cosita? No, pues. ¿O bien? ¿Lo hubiese visto a tu par de cojudo? Estaba así. Puta, ¿cómo me va a pasar el sabor? Estaba así. Comiendo la lenteja. No, es que es cocinada, es cocinada. Pero una cucharada así, tac, y te la... Pero eso tiene que ser insípido. No sé, la verdad. Solamente puse eso. Una lenteja. No me entra. Me decía eso en el video. Pero esa sí es distinta. Esa yo no la he escuchado. Yo tampoco. Yo no la he escuchado, la de la lenteja. ¿Cuál ha sido la más bizarra que has escuchado? ¿De aquí? De aquí, de aquí al... No, no hay una bizarra. O sea, yo he escuchado ponerte el interior al revés. Al revés. Pero eso te lo pones cuando no tienes. Yo me lo pongo cada que no consigo uno limpio. Creo que lo hago. La tercera. La tercera ya es crónica. La tercera ya... Jair no entiende el chiste. ¿Qué cosa? Es una canción. Es que dijiste la tercera y el hijo se desespera. Ah. No entendió. Bueno. Le falta calla. Sí, me hace falta mucha calla. Y peor para quemar el año viejo. En mi casa no se puede. Voy a llamarlo en el patio. A quemar a la paloma que tienes. Chuta, quemó en la casa ahí. Oye, ¿y alguna vez se han quemado en fin de año? Yo recuerdo que el chiquito me quemaba a veces con... Como marihuaneros tenía la... Sí, con el chispeador, con el coelta. ¿Con el chispeador? Sí. Ah, eres cojudo, pues. Porque a veces uno no tenía fósforo, pues. Y iba a la cocina y así con la hornilla y toda la hueva. Una camioneta prendida en la cocina. Puta. Una camioneta en la cocina. Toda el mundo sale. Puta madre. Bueno, con Johan... Bueno, para la gente... Bueno, Anthony, como es mi hermano, Johan es por aquí de mi casa. Tradición de nosotros, aunque estamos ya grandes, jodemos con las camaretas, con los fofuritos, con todas esas huevas. El prender una camioneta en la mano... Es prácticamente suicida, loco. Porque la mecha, tras que es bien pequeña, es muy fina. Entonces la prendes y tienes que lanzarla. Y a donde chucha sea, porque si no te explota la mano. ¿Y si le cae a una persona? ¿Qué chucha? O sea, tienes que estar... Va caminando. A alguien, a un vecino... Este... No fue el año pasado. Fue creo que en el 2018. Para el 2018. Cuestión, no importa el tiempo, pero le reventó una camioneta en la mano. Si nos ve el cuerpo de bomberos, por favor, perdónenos, que no queremos dar mala influencia a nadie. Mira, que somos tan idiotas que nos ponemos a jugar con los fofuritos. Tú pones un fofurito... Que no tiene más tiempo. Que no tiene más tiempo. En la mano, hasta que lo suelta. Sí. Está mani, mani. Para nosotros... O sea, no existe Navidad ya para nosotros, pero para nosotros fin de año es lo mejor. Yo le digo a mi mamá, no puedo pasar fin de año en otro lugar que no sea aquí en mi barrio. Yo siento que no podría pasar en otro lugar. Como la gente que se va a la playa, como la gente que se va de viaje. No, no podría. Yo la verdad, en ese sentido, ya viejo, 25 años, para lo que era más... ¿Juta 25? O sea, viejo en el sentido de que... Claro, viejo en el sentido de la edad de Titi, de la edad de 15 años. Yo me encantaba estar en mi casa. Tengo 17 hoy. Ya no me atrae la cuestión de juegos artificiales y nada, la verdad. No he comprado, creo, una camarita ya, creo, hace 5 años, creo. Creo yo. Para el gente que somos tan idiotas, ¿por qué haces la palabra? Ahora, compramos una docena de camaritas. ¿Cómo se llaman esas juegas? Las fundas de camaritas. ¿Tiene un nombre? ¿Una camarita? No, chucha. Camaretera. ¿Cómo con camaretera? ¿Qué? ¿Qué están hablando? Bueno, y compramos una docena de camaritas. Las desarmamos. Ya. Le sacamos la pólvora. Ya. ¿Has visto los tubos de cartón de papeles de vainas de cocina? No, pues eso fue, no pasamos de vainas ese año. Luego, ahí le hacemos un taco al fondo. Ya. Le ponemos papel, cartón, silicón, y lo rellenamos de papeles a los costados. Y hacemos como que un tubito, y ahí ponemos todita la pólvora, adentro. Hacemos una camarita gigante. Una camarita gigante. A ustedes, por favor, el cuerpo de bombero que nos está viendo, todo es con seguridad. No sé si tenga el video, y si lo encuentro, se los juro que lo pongo ahí en el video, un pequeño fragmento. Loco, es bacán porque esa huevada suena durísimo, porque se sabe ir la luz. ¿Y tu mamá sabe eso? No. Pero ahora sí. Es mentira. Es bacán, es bacán. Para mí es bacán pasar con estos paraditos. Falta un amigo aquí que solemos joder, loco, solemos joder. Es bacán. Y nunca han tenido ese miedo de tanta publicidad que dice no a las camaretas. Les ha valido, ¿verdad? Mira, mira, nosotros somos la mente. Johan y yo. Y quien la prende es Aaron. Sí. Está mal, pobre. Puta, man, que pobre. Aaron, es que a Aaron siempre le ha gustado esa vaina. El man de... Aaron es pirómano. El pirómano. Ah, el man se metió en un curso de fuego. No, o sea, loco, ese man, tú, 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 para fin de año, el man siempre carga un encendedor. Y da miedo. Y lo peor es que ni fuma, creo. No, no, no. Da miedo, da miedo, da miedo, da miedo cuando el man carga un encendedor para fin de año, porque estás hablando y te haces así. Te va quemando. Y te va quemando. ¿Y si tiene una camareta por ahí? No, no importa. Estamos hablando. Y te explota la nada. Ah, no, que sí. Y el man se saca, se saca de por aquí un fosforito. Y en voz vas, pum, lo prende y lo lanza ahí. Puta, man. Y así, así, de la nada. De la nada. Están locos ustedes. Por favor, el cuerpo de bomberos es todo jodas por parte del show. No se vean asustar. No nos vayan a caer un día de esto. Bueno, hablando de ropa interior y ya toda la cuestión, mira, te doy un dato adicional. Tú sabes que aquí. En Argentina, para fin de año, visten color de ropa rosa para atraer el amor. También en el primer paso, el primer paso que lo dan en año nuevo. O sea, tú estás ahí paradito. Entonces, el primer paso lo hacen con el pie derecho para comenzar todas las huevas bien. ¿Te vestirías? ¿Te pondrías interior rosa? A ver, a ver. ¿Te vistes de rosa? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Te vistes de rosa? Todo, todo. Todo rosa, interior rosa, todo. O bueno, puede ser una camisa. Estúpido. Tienes que ir en conjunto. Ah, bueno, sí. ¿O tú te vestirías de rosa para fin de año? O sea, todo completo de rosa. No, una camisa rosa y un pantalón. Ah, bueno, una camisa rosa, sí. Y un jean. Yo creo que no. Ahora, la pregunta es, ¿quieres tener amor para el siguiente año? Yala. ¿Tú? Maybe. ¿Tú? Por dos Yala. ¿Y tú, amigo? No, la verdad, yo me he visto hasta de negro. Yo creo que quiero tener a alguien el próximo año. Quiero yo solo viajar a la hueva. Oye, la vaina de... No, esta es otra pendejada. Tú te cachinas vacancísimo, loco. Te vistes vacán. Te pones tus zapatitos nuevos, tu pantalón nuevo, tu camisa. Te recortas. Hasta sabes con saco y todo. Simón, loco, pero pasan las 12 y 5 y hueles a pólvora, hijo de puta. Hueles a pólvora. No hueles a más huevada que pólvora. Y el cabello llenito de ceniza. Sí. Y ya... Bueno, yo antes, cuando era muchacho, llegaba sudado a mi casa y ya para cenar era como que... Apestaba, no sé. Huelías a pólvora y a sudor. Yo de chiquito jugaba a pelota, pólvora, chispeadores, toda esa hueva. Y la ropa de... Que supuestamente era para ese año que te sirve para la ropa de calle. La ropa de calle de todo el año que viene. Así es. O sea, te compraban la ropa para fin de año. Los zapatos. Los zapatos y todo. Y eso te tenía que durar hasta el otro año. En fin de año mismo te compraban una ropa nueva y así sucesivamente. Y ahí tenías tu moda cada año. Ahora tú de grande, ya teniendo tu dinero, ¿te compras ropa para ese día específico? No, loco. La verdad que no. Yo tampoco. Para mí quedó para un segundo plano, la verdad. Claro, sí. Para mí también. Estar bien vestido, ¿para qué? O sea, eso es lo que yo digo, ¿para qué? Respeto a toda la gente que se compra su ropa de fin de año, de Navidad, que quiere estar bien vestido, bacán. Pero yo la verdad, no. Yo creo que voy a pasar con este pantalón, mis zapatillas y este buzo y nada más, loco. O sea, y así. No, porque no tengo ni una fiesta. Claro, sí. Solo va a pasar jodiendo. Quisiera pasar lo más cómodo, lo más cómodo, porque estar en esa joda que nosotros pasamos y estar como que con camisa, formalita. No. Sí. Incluso hay esa diferencia porque los canadienses y los norteamericanos pasan en pijama. En pijama. En pijama. En pijama. En pijama, incluso fin de año también. Más como que comparten ahí adentro. Y aquí esa tradición de lo de Navidad se está pegando. Como que se está adoptando, sí. Más que todo por el año pasado. Ajá, el confinamiento. Ajá, ajá. Y me parece súper bien. Me parece súper bien. Porque formas lazos en la familia, te pones de acuerdo, hay, por ejemplo, las familias que son numerosas, todos se ponen de acuerdo para poder ir vestido de un solo color o comprar la pijama. Con los ugly sweaters, todas esas huevadas. Y me parece bacán porque incluso hasta gastas menos. Es cierto, eso iba. Pero ustedes, como tú, Titi, que eres más joven, ¿te gustaría vestirte con pijama o ropa así formal? ¿Para qué? ¿Para Navidad o para fin de año? Para las dos. Para Navidad sí, para fin de año hay que estar facha. ¿Tú dices por fin de año? Facha, sí. Facha, facha, facha. Oye, ahorita, hoy en día piensas unas 30 mil veces en comprarte unos zapatos. Sí, oye. Unos zapatos son caros. Sí, sí, sí. Es más, no. Es más que sean las réplicas de 10 latas. Y ni aún así, a veces. Y ni aún así, igual. Igual porque dices, bueno, gasto 10 dólares, pero se me van a dañar. No es mención, no es nada pagado, no es auspiciente ni nada. Pero les recomiendo, por favor, si tienen el dinero, cómprase unas crocs. Van a ser el mejor gasto de su puta vida. Yo compré unas crocs. Son súper cómodas. Son súper cómodas. Le agradezco a mi novia que me dijo, Brian, si tienes plata, cómprate unas zapatillas crocs que te van a durar más que unas sandalias normales. Y claro que te va a costar, cuestan, pero te van a durar mucho más. Y yo las uso por el día. Todo el día, todo el día. Sí, son cómodas. Voy al trabajo con ese huevo. Y voy a pasar fin de año con eso porque son cómodas. Son lo más cómodo que vas a encontrar. No son zapatos. Ni un zapato es tan cómodo como esa huevo. ¿Para qué? Bueno, saliendo de este tema. Final de la publicidad no pagada. Pero Crocs, si nos estás escuchando, por favor. Aquí hay un croclover. De Chuchac. De Chuchac. Y bueno, como para meternos un poquito, meter el argumento al podcast y un poco de historia. ¿Ustedes saben cómo nace el origen de los monigotes aquí en Ecuador? No, la verdad que no. Nadie sabe. Bueno, aquí está, pues, de Chuchac y de Chuchac y para... Momento cultural. Aparte de nosotros, joder, le metemos esa cuestión de valor que tú necesitas. A ver, escuchen, escuchen esto. Son música... Ya, dale. Ya, dale. Miren, se tiene registro que con la llegada de la fiebre amarilla, esto fue casi en la década de los 20, 1920, por ahí, finales de 1920. Si está mal corrido. De los 20. No, igual, corroborado todo acá. O sea, como llegó la fiebre amarilla a las personas contagiadas y a los fallecidos por esta enfermedad, se quemaban sus prendas. Entonces, al momento de que se quemaban sus prendas, se fue como que teniendo esa creatividad para poder, de cierta manera, ah, vamos a quemar las prendas de las personas que fallecieron contagiadas. Después se tomó esto como una iniciativa para poder, en fin de año, crear los monigotes de Acerrín. Entonces, esta forma de celebración se populariza y José Cruz Ladines crea la primera careta que, por lo general, era la del diablo o de la muerte. Porque se quemaba, se tenía como que se termina el año, todo lo malo se tiene que ir y peor en estos días que todo era como muy oscuro, ¿no? Como un COVID. Entonces, este señor crea la primera careta en personificación del diablo o la muerte, con barro, ¿ya? O sea, perdón que te interrumpa, ¿eran caretas de barro? Sí, caretas de barro. No, no, no eran como las caretas que nosotros conocemos. Esto fue en la década de los 30 aproximadamente y dice que, bueno, era eso que representaba la enfermedad. Bueno, en 1945 se crea un concurso de monigotes y, por lo general, hacían los monigotes, eran de Hitler, de Mussolini, que eran dictadores de esa época. Entonces, en 1962, el diario El Universo, esta información sacada de El Universo, se realiza el primer concurso de años viejos y nace el muñeco de palo en ese año con la personificación, o de forma como que aludiendo, a Velasco y Barra. En 1962. Y de ahí ya pues se va, de cierta manera, evolucionando la cuestión del monigote de palo, al monigote que conocemos hoy en día de cartón y toda esa cuestión. Mira que todo tiene su origen de cierta manera. Yo la verdad que nunca. O sea, un origen oscuro, por así decirlo. En la fiebre amarilla nace toda esta cuestión, se moría la gente, quemaban la ropita y en la calle, me imagino, y todo esto se va. Es como que si en unos años salga otra cultura a partir del COVID. Puede ser. Y un pequeño detalle, como tú dijiste antes, es la cuestión de que ahora nosotros, como no salimos y tratamos de cuidarnos más, adoptamos una cultura americana, de cierta manera todo viene de allá, de las pijamas y todo eso que se vende ahora. Sería gracioso el que lo comience como que una enfermedad y lo acabe otra. La tradición. Sí, oye. Ahora lo del COVID. Es como que cojas ahora los trajes de bioseguridad y los llenas de acerrín. Y mira cómo fue evolucionando todo. Claro, porque me cuentan de mis padres que antes el monigote de acerrín, pues puta se te quemaba como una semana. En una semana se quemaba esa hueva. ¿En serio? Duraba bastante. No se quemaba más rápido, ¿no? No es que era que se quemaba más rápido. Según, es por la tela. La ropa que tiene. Y que, me imagino que, bueno, las personas que sepan un poquito más nos puedan, de cierta manera, nutrir. ¿Con qué? O sea, según lo que yo escuchaba de mi abuelo es que con granos de sal, era como las camaretas de ese tiempo. Sí, no. Los granos de sal para que todo sea más. Sí, pero igual, o sea, este, es que, puta, si le pones ahora así, hoy en día, a un muñeco de acerrín, este, tres camaretas a hueva, se te, se acabó. En un ratito, en un ratito. Es como que te lanzaron un, te lanzaron un, ya está, se acabó. Pero antes mi mamá me dice, el muñeco, mi papá más que tú me dice, el muñeco de acerrín te duraba más. Porque no le ponían gasolino o qué. Sí, pero lo que se consumía más lento. Era como que más lento el consumo, más que todo por la tela. Ah, bueno, una camisa no se te, no se te, en cambio, el, el, el año viejo de ahora, que es el cartón. Es cartón, sí. Es cartón. Y ya todas, como más diseño, más detallado, hay mejores, mejores diseños y toda esa cuestión. Oye, ¿cuánto cuesta un año viejo? Ah, es buena pregunta. El mínimo cuesta 20 dólares. Una huevadita así, así, de bien 20 dólares, 20 dólares. Claro, no digo que está mal por, por el esfuerzo que tiene que pasar el, 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 el artesano en este caso, el artista también, pero a veces sí se pasan. ¿Pagarías por un muñeco de 500 dólares? No, la verdad, no, para quemarlo. ¿Usted, en algún momento de que te... No, es que, imagínate que ya te conviertes en uno de los DJs más reconocidos de Latinoamérica. ¿Lo comprarías? Invertiría a vender mejores cosas. ¿Cómo que? No sé. En suscripción para Brazers. Una premium. No sé, en monitores de estudios, en teclados, guitarras, no sé, instrumentos. Oye, pero hay gente, yo he visto gente que en camionetas grandes, que se los llevan atrás como si fuera... ¿Qué? ¿Un pavo así? Van a la 6 de marzo y llevan su F-150 y llevan una huevísima gigante, loco. No, tenga el dinero que yo en algún momento tenga. Uy. Si tuviera el poder adquisitivo, la verdad que no. Es que como que tú cojas 200 dólares y los quemes, loco. Y los quemes, la plena. No digo que está mal, porque si lo quieres hacer, igual es tu plata, es tu tiempo, es lo que tú te la puta ganas de hacer. Pero yo no. Si te duele, loco, cuando compras un año viejo, que te cuesta 40, 50 dólares una huevada del Porta de Yair, que es así. Uno sesenta y uno, por ahí. Claro, o sea, y te cuesta, no te vas a costar 60, 70 dólares. Ahora, de la altura de uno ochenta y uno. Te cuesta como unos doscientos dólares, pues. Yo la verdad tampoco, la verdad tampoco. Yo no gastaría, yo no gastaría. ¿En qué gasto, aunque se vea más estúpido, en los fuegos artificiales? Tú también. Es que es más divertido. Es más llamativo, pero... Porque es de pu. Y el otro está tieso, ¿eh? El otro está tieso, nomás. Y para más estar así en la foto. Sí, 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 sí. Y ya. O sea, claro. Antes me daba pena que amara los años, amigo, loco. ¿Por qué? Porque estaban tan bonitos, ¿eh? Que no los querías que más. Tú eras el típico niño que se ponía a llorar cuando ya lo llevaba. ¡Era él! Yo una vez guardé un año viejo, creo que dos años. Casi un año. Creo que cuatro días antes del 31, lo que pensé. O el mismo día, no me acuerdo. ¿Qué niño viejo era? Era como un dinosaurio, creo. Sí. ¿Sí te acuerdas? Sí. Estaba mojado, no quería prender porque había quedado el agua. Creo que tenía ocho años, siete años. Y le habían comprado... Ya, ya, como todo. Cuando te compran los juguetes antes de Navidad, ya pasas a segundo plan y le pasan a comprar a tu hermano más pequeño. Como la escena de este man de... ¿Cómo es? De Buzz Lightyear y Woody. Y Woody. Habla bien chucha. No me acordaba. No me acordaba el nombre. Claro. Se ve en la película. Ya, escucha. A este man... A mí no me van a comprar año viejo, pero a este man le me han comprado uno. Un dinosaurio. Un dinosaurio. Que era una hueva así. Era una película, no me acuerdo. Era una película. Bueno, cuestión es que llegó el 31, ese era el año viejo que había que llamar. Y mi mamá dice, ya pues aquí en el año viejo. Y mi papá, ya pues vamos. Y yo ya pues quería meterle el cuchillo para meterle la camareta. Oye, este papá se puso a llorar por su huevada lloviendo. ¡No, me ha lloviendo! ¡No, mamá! ¡No quiero! Loco. ¿Y lo quemaron? ¡No, quemamos a su huevada! Tuvimos que comprar... O sea, no era la hora, pero eran como las 8 de la noche, pero este man ya se había puesto a llorar. Porque ya este man no aguantaba a las 2 de la noche y estaba dormido. Y tuvimos que comprar otro año viejo. ¿Y ese año viejo hasta qué tiempo duró? ¿Hasta qué mes? Hasta 3 días antes del próximo año. ¿Un año entonces tú? Esa huevada, mira, tantos huevos que se puso a llorar y que lo dejó en el patio, cogió lluvia, cogió sol, cogió cucaracha, cogió todo lo del otro año y lo quemó 3 días antes de... Yo creo que hasta el diablo pudo haberse poseído ahí. Y nadie le paró bolas. No lo quemó, no lo quemó. No lo quemó, loco. Pero, bueno, en resumen, para terminar esta parte, yo no gastaría plata en un año viejo. No, yo tampoco. Ni tampoco en juegos artificiales, la verdad. Tampoco. En eso sí. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Y si en vez de perder plata, ganan plata? ¿Haciendo en los años viejos? No, vistiéndose de viuda. Ah. Es que sí, ¿no? De chuchaki y de viuda. Unas viudas chuchaki. ¿A las 6 de marzo? Me cogen como flecolando. A Anthony. A Titi. A Titi. A Titi. Es de las premium, las viudas premium. Las premium. Es como es que dijo Nat en su momento. Las triple A. Las triple A. No, pues triple A. Sí, son triple A. Sí, sí, bueno, las triple A. Ibas a decir las triple B. Aguanta, bueno, bonito y barato, ¿no? Bueno, bonito y barato. Ay, Dios mío. Exacto. Oye, pero estaría buena la idea. Sí, vestirnos de viuda. O hacer algo para final. Quizás, si no lo hacemos en este por cuestión de tiempo. Espérate, espérate, espérate. Esto hay que subirlo a Instagram y hacer la pregunta ahorita que estamos grabando. Espérate un ratito. ¿Sabes qué vestimos a Anthony de viuda? ¿Será que nos quieren ver de viudas al equipo de chuchaki? A mí, o a Yair, o a Nota. O a Johan. Viuda negra. Este sí. Viuda negra, mira. La viuda negra. Y el modelo triple A. Bueno, estaría bueno. Oye, esa gente que se viste de viuda, si gánala. Imagínate que un día saques unos 40 dólares. Es más que tu trabajo. Que saques 20 dólares, loco. Es más que tu trabajo. Por estar mariconeando un chance. Que mariconeas gratis, a veces. Y ahora, si quieres tocar, ya. Mente nuestro billete, pues ya. Si quieres tocar, mente nuestro billete. O pide permiso. Qué sé yo. No, esto que sí, tú antes. ¿Cómo ir? ¿Cómo ir? Pide permiso, por qué sé. Para ver si uno quiere. No, no lo podemos poner en contacto, pero hay una buena anécdota de eso. Es de un tercero que nos contó, que es amigo de nosotros. ¿Dónde habrá nacido esa tradición de las viudas? ¿Alguien sabe? No. De hecho, lo comenté porque quería preguntar. Que lo busques. Ya que lo estás diciendo todo. Alguien que sepa, porque eso ya se me pasó por alto, la verdad. O sea, me imagino que porque... Si saben, coméntenlo. No sé. Digo, digo. Viuda 31 de diciembre. Voy a decir 31 de mayo. Se muere tu viejo, supuestamente su tu viejo. Claro. O que se acabe el año y estás buscando a tu marido. Y lo van a quemar. Claro. Para quemarlo. Cosas así, no sé. Suena muy perturbador, tipo de edad media, cuando quemaban a las brujas y toda esa cuestión. Algo así, digo yo, no sé. Y puede ser. Podría, vamos a buscar y te lo damos para el próximo año. Ya no entran en el contexto de aquí. O en la descripción del video. En la descripción del video de Chuchaki. O una notita. No lo ponen. No lo ponen asterisco. Miren, tengo acá otro como para terminar. Saben que, por ejemplo, hay algunos países que no celebran el fin de año... Ahora en 31 de mayo. Ahora en 31 de mayo. Eso me dejó súper... En Tailandia se rigen por otro calendario. Su fin de año es el 13 de abril y dura hasta el 15 de abril. Lo importante en esta cultura es visitar los templos y darles de comer a los monjes budistas y verter agua a las estatuas de Buda para purificar. Qué heavy, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Estoy a quedar rato con la cámara que se desconecta. Hay problemas técnicos en el Chuchaki. Sí, yo estaba comiendo. Bueno, he escuchado eso. De que fin de año no termina el 31 para otros lados. O sea, no es el fin de año. Sino que como por marzo, febrero, por ahí. No, no me raro. Yo he escuchado que era por marzo. El 13 aquí. En Tailandia es el 13 de abril hasta el 15. Bueno, algo así. ¿Dos días de fin de año? No, pues sería 13, 14. No, pues son tres. No, pues son tres. Son tres, pues 13, 14, 15. ¿Sabes lo que pasa después de esto? Que van al templo, salen con pistolas de agua como si fuera carnaval y todo el mundo se comienza. Carnaval. Fin de año más carnaval. Nosotros decimos que... Muy bien para mi doble. Sí, celebran fin de año y carnaval. Nosotros decimos que están locos o toda esa cuestión. Pero nosotros quemamos monigotes. Claro. ¿Gastamos plata? ¿Gastamos plata? Ellos nos han de decir, nosotros estamos locos también. Sí. O sea, ellos con agua y nosotros con fuego. Todo avatar ahí. ¿Sabes algo que sí me parece bacán de los asiáticos? No sé si son los japoneses. Me imagino que tienen que ser. No sé. Aquí en la esquina del barrio había una tienda que nosotros le decíamos chino. ¿Ya? Chino. Pero no sabíamos, no, no, eso es lo que le estaba preguntando a él. Si es chino, era coreano, era japonés. Pero bueno, cuando era fin de año, porque ya no está, no está aquí, no es que son muertos. Loco, era la cantidad de estas metralletas. ¿Las grandes? ¿Metralletas qué? Las grandes. Los fuegos artificiales, puchucho. Qué bien ese que... Oye, era, qué hijueputa la calle de atrás. Qué hijueputa. Eran unos rollos así, viejo. El man gastaba 300 dólares en esa huevada. Ya. Pero porque así celebraban el fin de año ellos. Ah, ya. Él no quemaba año, viejo. Claro. Nosotros le preguntamos una vez, mi papá, pero ¿y tú por qué no quemas a mi niño viejo? No. Eso no es mi cultura. Mi cultura, los fuegos artificiales. Que las tortas, que las metralletas, eso, eso. Y, loco, es, vas a la calle, no sé si tú has visto en, no sé, es que no sé si es China o Japón, pero las calles quedan llenas de rojo. No. Con ese papelito. Así queda la cuadra de atrás. ¿En serio? Porque en la cuadra mismo de atrás había, hay un chifa. Y lo mismo. Puta madre, atrás, japonés, chino, poco de gato. Lo mismo. Ahí, en cambio, los gatos. Los gatos. Me acuerdo tanto una vez que estábamos así, ya había sido a las 12. Y con estos manes estábamos dando la vuelta de la cuadra y el man estaba que prendía de esos rollos de metralleta, pues. Y no le servía la fufurera. Ah, no, hijo puta. El man cogió, estaba fumando del cigarrillo, viejo. Está arrecho. Yo dije, fue uno de los momentos más arrechos que he visto de un man. Cogió con el cigarrillo y prendió esa huevada. Así, así. Con el cigarrillo prendió esa huevada. Y corre. Pues si yo estaba al lado del man. Oye, bacán, bacán, bacán. O sea, a esa parte que voy, no quemaría plata. ¿Qué creen ustedes que, de cierta manera, es lo más bonito del fin de año? Para mí, la joda. La joda que tengo con mis panos. Tú, Titi. Y las amas. Ahí sí, la comida. La comida. Las dos cosas. Lo que es mi hermana. Es lo mejor. Y tú y yo. Eso de pasar en familia, con amigos. Yo creo que también cuando terminas un año, tienes esa perspectiva de qué vas a hacer en el siguiente. ¿Qué te quieres proponer? Eso como que también lo vuelve especial. Especial. Aunque casi nunca los cumples, pero tienes tu propósito. Sí, oye, yo siempre, yo siempre, a veces, me pongo en esta cuestión. Lo que prometa hoy, quizás no lo cumpla. Y así me pasa, me pasa muchísimo. Que dije, voy a bajar de peso, voy a terminar esto, voy a hacer lo otro. Sí, fui. Y no lo hicimos. Voy a bajar de peso. Radical, bien. Pero este año hay que proponerse. Y lo que sí, ya poniendo como para terminar el podcast, nos propusimos crear esto. Esto sí. Y de cierta manera lo estamos llevando. Ha sido un poco difícil, pero propónganse siempre una meta y váyanla cumpliendo poco a poco. Mucha gente, la otra vez vi en un video de TikTok que ponía, que le daban a alguien un pocotón de lápices, así. Y les decía, rompelos. Rompe los lápices. Todos de una sola. Y los queríamos, la persona que estaba ahí lo quería intentar todo de una. Pero esa no fue la orden. La orden fue que rompas los lápices. Puede ser uno por uno. Y si vas rompiendo uno por uno, vas a llegar a lo que quieres. Tu meta, póntelo. Por ejemplo, nuestra meta del próximo año es tener un mejor estudio. O quizás estar aquí, pero tener más invitados, más seguidores. Mejor producción, mejorar calidad de video. Cuestiones así. El próximo año el objetivo es tenerte a ti aquí en The Chuchaki. Y tener sponsors. Tener sponsors. Pero, ¿cómo llegamos a tener un sponsor? ¿Qué? Haciendo pequeñitas cosas. Pequeños objetivos. Por ejemplo, esta semana. No, ¿sabes qué? Y lo puedo decir, Jair. Y lo pueden ver ustedes. Comenzamos en la sala de mi casa. ¿Qué comenzamos a hacer? Comenzamos a cambiar el lugar. Comenzamos a adaptar el lugar. Poco a poco se fue gastando. El video. Comenzamos sin video. Comenzamos sin video. Comenzamos poco a poco. No teníamos estos brazos de aquí. No teníamos la iluminación. No teníamos el lugar. Pero poco a poco se van haciendo las cosas. Así como dice Jair, lo de los lápices. Lo de los lápices. Pon tu meta. Supongamos. ¿Quieres bajar de peso? No es mi caso. Como que sí. Sí, pero no es primordial. No es primordial. Por salud, sí. Pero ahorita no le puedo hacer peso. Bueno. Comienzas con, supongamos, sentadillas. Diez sentadillas. Si no puedes, diez sentadillas. Cinco. Ya cuando se te hagan fácil las cinco, ve subiéndole. Así sea una. Así sea una. Que poco a poco vas a llegar a la meta que tú te has planteado. Con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Anthony comenzó así. Ahorita. Perdón. Hoy en día. Bueno, él comenzó. Eso es lo que lo dejamos para luego. Pero comenzó desde. Es para otro podcast. Es para otro contenido. Comenzó con algo bien chiquito. Y ahora está inmenso. O sea, comenzó con algo súper pequeño. Que no tenía ni seguidores. Uno ni se la crea al inicio. Claro. Pero hoy en día ya tiene sus cosas. Ya está produciendo música. Es nuestro productor de Chuchaki. Que es lo que él quería. Y siempre hay algo más allá. Son cosas pequeñas que él está haciendo para llegar a su objetivo. A su meta. Y señores, nunca, nunca se rindan. Siempre recuerden que más importante es la constancia que el talento. Alguien puede ser talentoso. Pero si no trabaja todos los días y no crea todos los días, se pierde ahí. Entonces, a veces la persona que no tiene talento, pero tiene constancia, llega mucho más lejos. Y bueno, un mensaje de cada uno de ustedes. Creo que me gustaría. Con Johan primero. Yo para los seguidores de Chuchaki, que se propongan cosas de lo que estamos hablando. Y luchen cada día por hacer el cumpleaños. Aparte de que nos sigan y ayuden a la paz. DJ Notam. On the mix. Yo pues, como hemos estado diciendo, pónganse una meta. Que sí se puede. Por más difícil que sea, sí se puede. Organicen bien su tiempo. Que le va a dar para hacer todo lo que tengan en mente. Ya sea en el día, en la semana, al mes o en el año. O en la madrugada. Yo estudio y en los pocos tiempos libres, pues me pongo a producir, como es mi hermano. O descargar música, lo que sea. Pero lo hago. Y cosa que no tengo tiempo. Y también me da hasta tiempo para eso. Hasta tiempo para eso. Por eso digo, organizar bien el tiempo. Bueno, ¿tú? Mensaje. Gracias. Son pocas las personas que están ahí siempre. Pero muchas gracias por habernos escuchado. Haberse dado media hora, 40 minutos, una hora de escuchar a estos dos idiotas que están aquí. Con sus ridiculeces y nuestras vainas. Gracias por seguirnos. Por estar aquí con nosotros. Esperemos que sigan. Nos sigan viendo. Sigan viendo nuestro contenido el próximo año. Porque va a haber cosas súper bacanes. Esperemos que se den. Pero sin el apoyo de ustedes, no lo vamos a poder hacer. Seríamos nadie. Y tampoco seríamos nadie. Porque, a más que como dijo Jair, la disciplina siempre ha estado ahí. Ser constante, ser constante, ser constante. Pero el hecho de que hayan personas que nos estén escuchando, que nos estén oyendo, es mucho más que el dinero. Porque ahorita no estamos generando nada económico. Y te motiva. Y nos motiva. Y nos motiva. Nos motiva. Nos motiva a seguir ahí, seguir ahí, seguir ahí. Aparte de nuestra disciplina, gracias a ustedes. Y esperemos que el próximo año, tanto a nosotros, como equipo de Chuchaki, y a ustedes como personas, les vaya excelente. Bueno, señores, yo quiero agradecerles a todos por habernos escuchado, visto en YouTube. Este es nuestro último episodio de la temporada piloto, señores. La próxima temporada se viene fuerte. Así que vamos a tener mejor contenido de calidad en YouTube, en Spotify, nuevos invitados, nuevas aventuras y nuevos conocimientos que aprender. Y no se olviden de Chuchaki en todas nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, en YouTube. Estamos como de Chuchaki y en Spotify y en Google Podcast. Señores, esto ha sido de Chuchaki y los vemos el próximo 2022. Gracias.